¿Cuál es su nombre, por favor? Luz Marina Díaz. ¿Su merced qué opina, doña Luz Marina, de que las personas nos movilicemos para exigir nuestros derechos? Pues que le bajen al Transmilenio y que le bajen a los transportes, porque es muy caro. Igual el gobierno le exige a uno muchos impuestos y todo eso. ¿Y la salud, frente a la salud? Y lo de la salud nos van a quitar el CISBEN que nosotros estamos afiliados. ¿Y entonces, su merced, qué cree que va a pasar? Entonces, pues sí, tenemos que ayudar, apoyar a las protestas y todo eso. ¿Educación? También, muy pésima la educación. ¿Su merced o sus hijos han tenido acceso a universidad? No, no, porque ellos todavía están muy pequeños. ¿Y su merced aspira a que ellos vayan a la universidad? Sí, aspiro a que sean alguien en la vida, que sean mejores, que no le toque como no trabajar vendiendo cebolla, tomate y todo. Bueno, listo, muchas gracias. Gracias.